Somos diferentes pero amigos de verdad Sabos y abejorros también pueden cogeniar Con las lagartijas y un viejillo profesor O con un travieso y simpático ratón Somos diferentes pero amigos de verdad Todos disfrutamos de esta bella amistad Si notas gordura, estatura o color Porque juntos nos podemos realizar todo mejor Estudiar, soñar, cantar, ver y aprender Escribir, investigar, hay tanto que hacer Siempre en equipo procuramos trabajar Solo así podemos a los otros ayudar Nunca olvidamos el valor de la amistad Somos diferentes pero amigos de verdad Somos diferentes pero amigos de verdad Sabos y abejorros también pueden congeniar Con las lagartijas y un viejillo profesor O con un travieso y simpático ratón Somos diferentes pero amigos de verdad Todos disfrutamos de esta bella amistad Sin notar gordura, estatura o color Y juntos nos podemos realizar todo mejor Estudiar, soñar, cantar, ver y aprender Escribir, investigar, hay tanto que hacer Siempre en equipo procuramos trabajar Solo así podemos a los otros ayudar Nunca olvidamos el valor de la amistad Somos diferentes pero amigos de verdad Nunca olvidamos el valor de la amistad Somos diferentes pero amigos de verdad